Conoce cómo será la nueva versión de La Tormenta que prepara Televisa Univision. La nueva versión de la exitosa telenovela La Tormenta que protagonizaron Natalia Straynar y Christian Mayer para Telemundo ya comenzó a tomar forma en México y ahora se titula bajo el nombre de Tierra de Esperanza. En el año 2005 Natalia, quien llevaba más de una década alejada de la televisión y Christian Mayer, pues cautivaron al mundo entero como protagonistas de la exitosa telenovela de Telemundo titulada La Tormenta, historia que se grabó en Colombia. Y actualmente en México se prepara una versión libre de 60 capítulos, una historia original de Humberto Kiko Oliveiri de la mano de José Alberto Castro. Tierra de Esperanza, así se llamará esta nueva versión, tendrá como galán al actor chileno Andrés Palacios y a la actriz mexicana Carolina Miranda. Esta última será la que llevará el rol protagónico femenino. La historia comienza con el encuentro de dos mundos distintos, una mujer preparada de la ciudad de un nivel pues socioeconómico y cultural bastante alto, pues básicamente se encontrará con el personaje de Andrés Palacios, que es completamente diferente y con otro tipo de cultura y educación. Pero me gustaría saber, ¿qué tú opinas? ¿Vas a ver esta nueva historia? Cuéntanos ahí debajo en la caja de comentarios. Deja un like si te gustó el video y ¿por qué no? Suscríbete a nuestro canal.